es que el video se me desimpeño me andaba mal internado asi que continuamos pero no te voy a invitarlos a eh amigo que paso me he dicho que hay algunos algunos que te quieren revertir un pdp osea vi en comentarios que te querían revertir un pdp a vos en serio? o dice a vos? no se me dicen a vos o a mi me dicen no te preocupes no, nosotros casamos tóxicos vamos a ver creamos sala, vamos creamos sala yo tengo el modo espectador mira yo para ver voy a crear una salita voy a poner el modo espectador chicos voy a jugar el modo espectador miren chicos ustedes saben como juegan este como juegan mira yo voy a poner el modo espectador asi que vamos preparación 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 chicos preparación miren esto miren esto que acaba de de crear la sala M10 osea mi amigo miren miren crack hay esta espera un ratito que ya esta miren esta sacando toda su alma y y y y y y y No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 2-1-0, va apareciendo el equipo de M10-14 Se está activando el modo serio de M10-14 El modo serio, que está activando el modo serio entendíamos que se encuentran diferentes aquí vamos, vamos這場 el código de M10-14 la piscina será suave para tense con la piscina de 13.0 la piscina funciona Vale, una vez que vamos a sacar. Ah, es que está... me quemando, a ver. Ah, es que está... me quemando, a ver, me quemando, a ver, me quemando... Ah, no sabes... Como yo te recuerdo, vamos a ver, que hay un error que te ha metido en el rato en el rato en el rato, 31. Vamos a ver... No, a mi ya le voy echando el rato en el rato en el rato. Qué le voy a tocar pa... Pero si ya tengo una entrada para ella. Ya ves el botón en el rato en el rato... ...está jugando... ...de la entrada. ¿Sabes qué? Este caja que se sabe a salir No, ahora yo te cajo un poco Creo que intentamos jugar un beso No, 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 no Están intentando... bueno, son dos besos Son dos besos Chicos, este dice que Vale, hay que dejar de pasar Así que... bueno ahí esta, amigos le re chuparon pijas chavos me revento el casco pero me pongo pisada si sirvi chavos sirvi te me ha despetado amigos bueno vamos a ver vamos a cambiar de ropita asi que eh amigos voy a activar el modo de voy a jugar este verde osea voy a jugar este vamos a jugar de verde asi que vamos a dejar el punto ok? dale mira aqui a mi me falta poco para subir para el royal el estilo de la batalla ahora vamos pica lo que pasa y bueno amiguitos estamos jugando con mi mejor amiga un amigo del que esta en el nube de verde y si yo no le doy jato jato y el otro que esta en el nube de verde osea el que creo los videos bueno a veces yo entro en esta cuenta a veces entro porque no juego mucho porque estoy en la pijeta osea eso osea eso osea eso bueno el jugador bueno el jugador dice osea comentarios pongan los comentarios este quien cree si van a poder jugar juegan ustedes pongan los comentarios si quieren juegan roblox o juegan este prefiere comente prefiere o o roblox o minecraft este bueno también juego minecraft pero a veces a veces juego minecraft bueno que iba a decir bueno vamos a vamos a creo que hay gente amigo hay gente hay gente si creo que hay gente no pero ahora te voy a equipar unas cositas tienes cuidado si capaz si tengo una no mas bueno tenes cuidado bueno mi amigo tiene la misma voz yo tengo la misma voz que yo asi que no digan nada chicos chango que pasa el control pero tiene gente ahí a ver vamos a ver vamos a ver espere no creo creo que no bueno porque hay porque vos recién habis vos dices que había gente porque vos has visto uno que estaba en el acá tengo uno que te va tu vas tu ves uno tu velo buena buena eh ve ve tienes cuidado tienes cuidado hay una hay que tener cuidado no amigo lo tumbaron digo que haces quieto pues vos no estás quieto amigo cura bueno voy a rendir voy a mover ay que cura por favor que cure cure chava amigo tiene lo de suerte me descapo cura voy a curar cura o no cura o no si me hacía el golpe para que no lo de suerte no lo de suerte es muy bien nadie tiene mas cuidado no a mi me cuento 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 y cuando y vas con ah si esto vos yo te invito a usar con un kill si hay que sacar los 50.000 kills chavango estamos llamando no seas tonto ah si si tiene gente vienen ahí no porque ya tengo la troga no es que y chavango etiqueten etiqueten la tinca no? acaba de grabar si esta viendo si esta viendo etiqueten la tinca por favor asi jugame un pp si esta en directo pongan los etiqueten por favor chavango yo ni encuentro ninguna arma chavango que no encuentras ninguna arma? no bueno a ver no encuentro una mp5 con un chip bueno bueno no pasa nada ahi viene ve uno ve uno gente 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 y bueno que hay gente? si gente me tenes cuidado porque es uno o son dos creo que es uno si si lo he visto creo que es uno lo logró y lo logró uuu le re entró el casco te revento? pero no te preocupes de ahi ah no le reventó el casco bueno te preocupes yo le agarro las cosas y ahi voy Amigo, eso pega fe, pisada, chavo ¿Que pega pisada? Sí, pega, me pega una pisada, chavo Sí, quería, quería levantarlo Tiene una medica, tos Y vamos a ver Me va a levantar Anda, reviven el corazón número uno Número uno en el grupo de corazón Te viene peor, diga, amigo Sí A ver, tenés cuidado Anda a cubrir el corazón, bro Tienes que curarlo Bro, tienes que curarlo Sí Estamos de más manquear ya Y bueno, ¿por qué vos, si vos Si vos te manquear, si vos te unba uno? Ah, sí, es cierto Bueno, comenten en Fchat F, F, F F en el chat Bueno, yo lo pude tumbarlo a este Buen trabajo Ah, ahí se tumbó a nosotros A nosotros ¿Qué parece? No, ahora sí, ahora sí, aquí, por qué me Yo te voy a dar un inani ¿!' Ah, está ¿vblé, etc Y ya está. 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 ¡Equipment! Primera sangre Asesinato doble ¡Equipment! ¡Equipment! Primera sangre Asesinato doble ¡Equipment! 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 Database me, you live onward Ready Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que hasta la próxima.